bueno chicos nos hemos venido al supermercado ahí está y acá hay fideos de dinosaurio hay fideos de de mickey de mickey mouse de winnie de mickey mouse de winnie pooh de las princesas te acuerdas esa vez cuando hiciste este galines rojos y de ahí le echamos este queso así encima estaba rico también así que no le echamos encima le echamos una olla a la cama te acuerdas pero así era pues ya pero las bebés no querían solamente era para echarle encima te acuerdas a cada plato donde fue que se ya compraste es el papel higiénico de la hello kitty acá también hay mira cuánto te costó tu compraste 2 micro 280 el papel higiénico hay de dos modelos mira de la hello kitty de la hello kitty de mickey hasta que se le encontró porque señora ahora te limpias el poto con la hello kitty si creo que acá está chévere es bonito también si hay una cosa todavía bien bueno chicas hemos venido a la casa de mi mamá mi mamá nos ha preparado tallarines verdes con guancaina así que vamos a comer ahí está el andré hemos venido a almorzar donde mi mamá está rico andré está rico y por qué tiene dos cubiertos supuestamente será mío vamos vamos ven los aires estos son los extra es extractor 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 calificadores de aire si si ahí también hay pedacitos chiquitos son pero como lo pone es que ese es el problema se pega así pero no se va a quedar marca guacarana y estamos viendo como arreglar unas cosas ya que pues este mes de mayo nada más vamos a estar en el departamento mira solamente esto es para tapar algunas bequitas arañadas chiquitas nada más pero como harán pues eso no es que ya no tienen manija y le ponen el papel completo mamá igual tenemos esto no si hijito ahora vamos a buscar nomás la pintura pueda no si pero la pintura de ahí le echamos un poquito de barniz nomás para que vive pero no el barniz le pasamos a toda la puerta vamos a ir para acá ya entra entra acá yo te espero yo voy a estar acá no me voy a ir niña bueno chicas aquí ando con con una cara toda cansada demacrada bueno así me tiene todos los días y bueno pues ahorita soy con que me ruge la barriga ahorita por lo que tengo siento hambre siento hambre ahorita a pesar que bueno no he tomado mucho desayuno porque la verdad no se me antojó absolutamente nada ahorita estoy aquí en el baño con Sashita hemos venido a la tienda del dólar porque estamos espérenme que voy a taparme esto estamos sacando este para taparlos arreglar un poquito el departamento ya que solamente en mayo vamos a estar nada más en este departamento en el departamento y el 1 o el 2 ya tenemos que salir así que pues chicas tenemos pues prácticamente la fecha contada así que los días contados mejor dicho y bueno pues estamos haciendo eso aprovechar el descanso que tiene Juan ahorita y nada más chicas es lo único que estamos haciendo ya veremos que hacemos mañana no lo sé pero hoy día vamos a avanzar solamente eso y descansemos un poquito pues ¿no? y ya y nada más chicas así es nuestro día pues me hubiese gustado poder salir a otros lados pero pues tenemos que hacer otras cosas también ¿no? entonces así que yo sigo esperando a Sasha y se demora André con Juan están ahí en la caja vamos a esperarnos bueno chicas ahorita que ya Juan ha estado acomodando un poco el departamento vamos a salir un ratito aquí al acuario es nada más cerca nomás de la casa vamos a aprovechar también ahorita también el sol a ver no está tanto frío no llego de acá un parquitito de aire pero no se siente no se siente frío de todas maneras ahorita te van a poner espérate espera ahí está chicas vamos bueno chicas ya llegamos aquí al acuario de Toyokawa ahí está acá los niñitos pueden venir pueden bañarse así en calzoncitos en calzoncillos con sus papás con sus abuelitos yo también me voy a bañar calacito calacito cállate ahí está el André con la Sasha y bueno acá he traído un poco de fruta ahí está Amy tatilla Juan y yo y bueno yo voy a comer este un mango no sé cómo voy a comer el mango acá ha traído fruta y yo quiero almorzar oye ya comiste en la casa Juan porque eres tan tragón ya tú demasiado eres tragón eres un desayuno amor no me importa yo dije bien claro que era un desayuno almuerzo cállate yo no quiero ¿dónde está el Asasha y el André? allá no lo ves no lo ves ¿ah? ya se ahogaron a bola dos menos está bien cállate Juan no los veo pues ah ya los vi es que me da miedo es el lado donde están hoy ¿lo pueden resbalar? no porque hay agua no se golpean con la piedra estos chiquitos son pequeños Jesús ahora sí ya los ya los hemos cambiado están ya con frío es que sí está haciendo un poco de aire pues pero ellos vamos ya rápido vamos a mirar rapidito acá para irnos allá rápido 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 corre corre ahí está Juan ¿qué pasa en la máquina de hijas? caramba Juan ¿qué? está grabando ah a ver ¡wow! ¡ponga la máscara! está usa ahí ahí tú ven tu máscara papi tu máscara tu máscara André pero para acá no le importa oye nada que no importa ven para acá hay virus pero está cochino no está cochino este está limpio este es un mono igual que tú ¿ve? ay Juan ¿es mío? es tuyo pi ¿cuál es la máscara? eso lo compré allá en el domi está bien muy bien ahí está ay papá ¿y cómo lo molestas? no le he hecho nada tú eres muy cargoso somos somos tus hijos te aguantas esto esto va va a poner allá ve ¿está viendo salinado? ¿ah? ¿dónde salinado? acá ¿es de hombre también? sí espérame ya a ver a ver que te digo el poni está también ya guardado tú tisha ella que estaba insistiendo por venir acá por allá pero de todas maneras igual puede ver ¿no? sí dijo que el André se está yendo para allá ¡André! está yéndose con su papá Juan el André ha ido atrás tuyo en el baño ahí viene ahí viene ahí viene Sasha te vas a caer mira no hace su hija no está la misma en el baño acá está la ticha entró la ticha entró la ticha entró no, yo no entraba acá nunca entraba aquí no sé nunca entraba acá acá estoy acá estoy Sasha acá estoy estoy acá con Chachita vamos a preparar un gris tenemos el nori y bueno solamente van a salir dos nada más y voy a tener que dividirlo de esta manera porque no hay mucho arroz pensé que había más arroz ya hay un poquito entonces bueno acá tengo el atón ¿tú estás dejando ahí? voy a hacerles un mediano nomás para cada una ¿estás sin cuero mamá? mediano nomás porque no ya hecha acá falta acá es así como me he echado acá hecha ¿así? acá hecha ya un poquito más un poquitito así también ya ponlo acá ya ahora sí me aprovechen comer ok vamos a hacerlo yo lo voy a hacer así porque como no tengo la no tengo la mica ¿qué implica? no la la maderita lo voy a hacer así nomás a mis hijos se les antoja a la André nomás que se acabó dormido a la hora que ya Juan haga el arroz le voy a hacer a él otra vez ok voy a sacarle Juan ya está para que puedas hacer el arroz Juan para que a la hora que se levante el André poder hacerle otro nigiri ok voy a hacerle ahí está y ahí está ok ya tenemos aquí uno pero de aquí voy a dividirlo o sea lo voy a dividir la mitad para más para que puedan comer porque pues pensaba hacerle uno entero así para cada uno para que se llenara pero no va a alcanzar voy a comer un poquito porque le da un poco el como se llama el arroz pensé que había más pero bueno tengo que estirar el arroz acá para que alcance para que ellas puedan comer porque en realidad pues mis hijos si comen bastante y bueno voy a voy a acomodar lo que pueda hacer el arroz para que alcance para que alcance todo lo que pueda ahí está pero ya ni más arroz y pues no estés peleando ¿qué? ¿qué pasa? ahí vamos a terminar hacerlo ok ahora sí ya pero come el atún ya cómetelo después voy a hacerle más como que sea el andré porque el andré se ha quedado dormido ¿cómo comes el chiquito? ya ahora sí se está soltando acá ya está un poco del del atún ya ahora sí vamos a ahora sí voy a partir voy a mojarlo un poquito ¿qué pasa? nada ¿qué pasa aquí? mi reina hermosa ahora sí voy a partirla acá solamente para cuatro y a la hora que el andré se levanta ya le hago mi reina y ahí está y acá estoy yo el machazo de alfaza yo las hamburguesasas este ya Amy ya cada uno agarra ahí cada uno tiene que agarrar ¿es dos? ¿yo también? no dos no uno para cada uno y ahí para tu papá también alcanza no yo tampoco quiero porque no el olor no ya está dale una para cada uno y la otra para el chachapio si vos sabéis la noche fue para tomar ya sí ya sé pero el andré tienes que comerlo desde acá mira desde acá porque no se va a caer el atún vamos si no déjale uno para el andré pégale uno para cada uno uno para el andré ya este hey mitilla la voy a llevarles creo que se va a caer el arroz Sasha por favor si se cae arroz limpian ya uno para cada uno agarra uno no agarras el plato ya ya cuidado cuidado coman de ese lado para que no se caiga el atún Tisha comen del otro lado para que no se caiga el atún ya este es del andré ya se lo dejo para él porque Juan va a ser este va a ser chaufa ok ahora sí ahí lo voy a dejar y bueno pues voy a guardar esto y Juan va a cocinar Juan va a cocinar aquí en torratito entonces mientras tanto pues ya me voy a poner a trabajar porque no he podido grabar todos estos días ya que he estado un poco un poco desganada un poco desganada chicas así que este voy a guardar esto ok ok vamos a voy a guardarlo porque esto no puede caerle aire bueno no puede entrar nada en aire porque si no se pone muy blando muy blando y bueno y blando no no sirve y ahora sí ya Juan ahora sí puedo hacer el arroz sí 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 muy cariñoso ¿no? ¿qué cosa? muy cariñoso estás bueno chicas ahora sí me voy a poner a trabajar hemos venido a comer después de 10 años esta la André esta mi papá y mi mamá las chukis mi chuki mayor me voy a poner a comer sí sí me voy a poner a comer eso no es mío así que está alimentándonos ese se llama kaki ¿cómo es que yo? negratán tan rico el pan amor me hace ocurrir cuando uno va a la panadería mmm a André está rico no ya los trabones qué vergüenza los glotones dice bueno ¿qué encima se pone? este pan es el pan no es plato amor ¿dónde lo voy a poner encima? si está la pizza no la pizza y la pizza ¿qué pasa? ¿qué pasa? y la pizza ¿sí? ¿Toda la pizza ha comido? Yo solamente comí tres Yo solamente comí tres Ese día a la Sasha le gustó el de acá Este, el chorito Tengo comido tres No, para comer cesará ¿Por qué quieres? ¿Quieres comer uno o quieres comer uno? Ay, joder, carajo Le pedo una casa acá, que tracen Es que ese es tu problema ¿Para qué haces tanta comida? ¿Para qué haces tanta comida? Tú tienes ese defecto, Pan Hacen una maceja comida ¿Qué, hijito? ¿Qué haces? ¿Cuál? Para mí ¿Esto se pega? Sí Oh ¿Cuál? 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 Es el que revienta arriba Es el que revienta arriba Ay ¿Para que le hagas? No Es el que revienta arriba ¿Esto? Con las aguas Con las aguas Con las aguas Con las aguas El André El André El André ¿Aguien se compra? ¿Cá está? Sí, ha salido de agua ¿Has visto? Porque ayer me mandó la dirección No Ah, porque va a comprar No, vaya ¿Por esas vainas así, bolito? Se cayó mal Parece que son cremos Sí Pero también está haciendo mucho viento también Por pensar Ah, el viento, seguro Ah O de repente lo han mandado solo Estaba con el guía ¿Cómo vas a la vuelta, no? Bueno, guía, tu amor Juan ¿Has visto? El aire lo jaló, ¿viste? Ah Ahora que ve la vuelta Imagínate que el aire te lleve André, mira Ah, le da un par de vueltas ahí, ahí se lo lleva hasta el fondo y ahí acaba un chiste. ¿Caracol? ¡Caracol! Casi dormir, ¿no? Con su palta, ¿no? Palta y cebollita. ¿Qué pasa, papá? Pero el agua no va a durar siempre, el agua se cae. Anda, saca más agua, anda, anda. Anda, saca, mira, ahí están tus hermanas. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Ahí está Juan poniendo las... mandarelitas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, chicas, ya Juan ha limpiado el piso un poco. Y ahorita vamos a... He echado un poco de pinesol para que no huela caca la casa. Es que a veces, así a veces, huele medio raro a veces pues. ¿Quimio? No, la basura, pues. Es que acá... Es que acá en Japón en la basura pues está como... Aparte que el departamento es pequeñito. Oye, el André no está llevando tu mascarita, Juan. Bueno, chicas, nos hemos venido ya a la farmacia. Y... Juan, mira que hay parchecitos para la fiebre, pero para bebés recién nacidos. Mira. Porque en el de allá no hay. Mira, parchecitos para la fiebre, para recién nacidos. Esto sí, no se acepta. Y mascaritas para niñitas chiquitiririrititas. Eso sí está kawaii. Y este también está kawaii. Una tijerita. Mira, amor, este. Esto, digo, no habíamos visto antes, así, para cero meses. No. Parchecitos, mira. Hay que llevarnos acá. Para la fiebre chiquititito. Hay que llevarnos. Hay que llevarnos. Ay, hijita, vamos. Hay que llevarnos eso. En Perú también debe haber, ¿no? Pero eso... Pero para la fiebre no. No, no, o sea, otras cosas estaba mirando. Ah. Oh, su ropón, su ropón de stitch. Ay, que kawaii añe. Pumper. Pumper este, de los... De nocturno. Helados, helados, helados. Ay, Juan. Venga, André. Ya, después, vamos. Ven para allá. Vamos para que agarras tu yogurt. Vamos. Ok, vamos a agarrar una bolsita de los BTS. Pon acá. Uno. Dos. Tres. Como cuatro dólares de esa bolsa. Pero muy cae, muy cae. Ok. No pasa. Juan, tienes otros 100 yenes. No pasan. No pasa. Espera, espera, no pasa. Espera, espera. No, me lo bota. Me bota este 100 yenes. Espera, espera. Acá hay de estos. No, André, ¿qué hiciste? Has vuelto a sacar todas las monedas, chiquito. Ya, ya, ya está. ¿Entró? 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 Uh, está. ¿Cuál le tocó? El de sugar. Acá está, mira, este te ha tocado. Acá. ¿Ves? ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Toma. Es para cuando mamá vaya al mercado, me ayudas, ah. Vamos. ¿Mercado ahí? Al mercado. No, es bolsa de mercado, amor. Es bolsa de mercado. Es esas bolsas, este, que son así, esas que son bien resistentes. Ah. Ah, ya. Espera, espera. Su pañal. Su pañal del retoño. ¿Quieres que te sienta acá? Ah, ¿qué? ¿Me sienta atrás? Eh, quieren, yo no sé. ¿Quieres que me sienta acá? Ok, señor. Ya. Bueno, hoy día Juan tuvo que sacar los asientos porque... ¿Cómo salimos con mi papá y mi mamá? Ah, Juan, me golpeó con tu dedo, con tu dedo. ¿Con qué dedo? Con tu dedo. Me golpeó con tu dedo. Me golpeó con tu dedo. Ya. Ay, ay, ay. Ya está. Ok, señor. Muchas gracias. Ah, ya. Arigato. Arigato, papá. Yo vine con el chor de Juan. Y con mi ropa de las superpoderosas. Y mis sandales de las superpoderosas. Bueno, así me he salido, chicas. Y mi papá me compó mi zapato. Sí, mi amor. Y ahora sí ya nos vamos a... A la casa, chicas. ¿Por qué te vas y me dejas sola, ah? Oye. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No tuvimos este en el Fosco. ¿Qué es eso? Para hacer masajes. Ah, para hacer masajes. Es. Ya, hija, aquí puedes decir bien, pero yo no tengo... ¿De qué? El boli no le gusta, dice. Ah, aquí está el boli. El boli es muy barato ahí en el domingo. Ah, las memorias. Ah, para el cabello. Para el parque. Para masajes, miren. Es un rolo, nomás. No tiene otra cosa más. Vamos a ir a mirar, nomás. No vamos a comprar nada, ¿no? Para que te parche. Ya, ok, nadie te está mirando. Ya, ok, nadie te está mirando. Ya, ya, nadie te va a ver. Ya, 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 nadie te va a ver. No, no pega, circo. ¿Ah? Ya que pega hasta allá. No estoy mirando yo, estoy mirando arriba yo. No veo si el circo hizo. No quiero, no quiero. No, no quiero. No quiero, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. Yo estoy aquí en casa y pues ya me toca irme a descansar. Así que ahorita lo voy a cambiar de pañal a la alda, ¿eh? Te toca cambiar pañalito. Él está comiendo pan, ahí está. Ahí está comiendo pan. A él le encanta comer pan con mantequilla. Ahí tiene su pan, ahí tiene su pan, ahí está el señor, el querido Juan, echado en sus aposentos. Y bueno, pues chicas, ya este, ya ahorita ya me voy a descansar porque la verdad pues sí estoy cansada. Mañana viernes tienen colegio mis hijas, pero solamente mañana viernes y ya pues el sábado y domingo pues descanso. El día lunes sí tengo que ir a mi control, perdón, ahí recién voy a ir a mi, al doctor para poder este, hacerme un, un eco, un eco. Y bueno, pues ya depende de eso, pues chicas, les aviso en mi canal principal porque pues la verdad con todo esto, con todo el malestar que me está dando estos días, pues la verdad como que ando un poquito, no desganada, sino que me, no tengo muchas fuerzas para como que hacer mis cosas, la verdad. No es que no tenga ganas, sino que las fuerzas se me van y Pesero está durmiendo. Ustedes saben que eso va a ser un tiempo, un poquito, después se me va a pasar y ya después voy a estar bien. Y bueno, pues chicas, vean que el delineado me duró todo el día. Nada más que no tengo labial porque recuerdo que sí estaba con labial y pues ya el corrector casi ya no tengo, creo. No sé, ya está. Y bueno, así fue el maquillaje que me hice hoy día. Y bueno, pues chicas, ya ahí nos vemos pues el día de mañana. ¿Qué? Ya, espérate y voy. Yo te voy a ver. Bueno, chicas, ya me voy a despedir. Chao. Y bueno, chicas, nos vemos. Nos vemos el día de mañana. Ya tengo que tratar de temprano porque esta chiquita niña tiene que ir al colegio. Así que chicas, buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.